Y sí, categóricamente, efectivamente sí estaba, yo digo, habló en pasado, ¿por qué ya se limpió? ¿Por qué se tardó en limpiar? Porque no tenemos lo suficiente, nosotros tenemos tres personas del Servicio General que limpian acá nuestro hospital y limpian, pero no nos da el abasto, no tenemos personal suficiente para mantener todos los días limpios, entonces hay veces que, ahora que estamos con lluvia, llueve mañana, después de otro día el pasto crece muy rápido, y no tenemos, ahora tenemos que contratar a terceros para darnos esa manito, ya hemos solicitado a la municipalidad, ya hemos solicitado a la gobernación también una ayuda, y se comprometieron en pasar a darnos una manito en el recurso de esta semana, porque en principio la gobernación no tenía desmanezadoras, y tenía personal, después mandaron reparar todas las desmanezadoras, y cayeron todos los personales enfermos con chikungunya, entonces se comprometieron que en esta semana, a la vuelta del permiso de reposo de los personales de la gente que están en el parque, y estarían pasando a dar una segunda limpieza por IPS, y acá por el hospital hacer un rastrillaje, llevar todo lo que nos sirve, para poder dejar limpio y sin criaderos de mosquitos. Por un lado está la parte del hospital, limpiar constantemente también, por otro lado está la responsabilidad de la gente, siempre lo que allí están también ustedes, desde el sistema de salud. Así mismo, nosotros ponemos de nuestra parte, y la ciudadanía tiene que darnos una ayudita también, así como en el COIT teníamos nosotros las armas, pero la batalla grande se tuvo que lucrar en las calles, en las casas, en la oficina, en los trabajos, porque el lavado de manos y el uso de la boca ayudó bastante, y en este caso, eliminar los criaderos va a ayudar muchísimo, porque se va a cortar la cadena de transmisión, el mosquito se va a encontrar agua, ponen su huevo en la larva y tenemos, nosotros limpiamos las casas, sacamos todo lo que pueda colectar agua, y evitar que el mosquito ponga los huevos, enseguida esto va a empezar a decaer a esa parte. ¿Siguen utilizando, hablando del predio del IPS, siguen fixando ese lugar, ¿no hay fecha para la mudanza nuevamente aquí en el hospital? Hay una noticia muy importante, estamos bastante temprano, el predio viejo, o sea que la parte de pediatría nuestra, del hospital regional, ya se funcionó todo al 100%, mañana estaría llegando una cuadrilla para limpiar, desinfectar, llevar todos los escombros, todo lo que ya sobró, todo lo que se sacó, se rompió y se quitó en la calle, entonces, con eso estaríamos planificando, yo creo que para el viernes, si Dios quiere, ya podríamos volver a casa y con eso tener el 100% del hospital refaccionado y unificado nuevamente. Claro, entonces ya se cruce a la limpieza y el viernes ya se mudaría. Yo creo que puede ser antes, pero no quiero dar una fecha, no te quiero decir, miércoles fue, después he venido, me decía, pues nada, pero hay tierra, entonces vamos a alargar unos días más, porque mañana me dijeron que en un día van a desinfectar, limpiar, sacar el polvo, de los aires ya entraron en mantenimiento, la parte eléctrica ya está, los consultorios, tenemos consultorios nuevos, ¿verdad? Y a mí de eso hemos solicitado, aprovecho ya, me adelanto a la ciudadanía, ¿verdad? Porque por dentro está lindo, y enfrente, no sé si conoces el techito ese, que tiene una luz ahí, le faltan unas chapas, hemos solicitado a la goberna que nos amplíe hasta la verga que está al costado izquierdo, para poder ganar espacio bajo techo, ¿verdad? Y poner unos ventiladores para que la ciudadanía, los familiares y pacientes también puedan esperar bajo la sombra y tener por lo menos ventilador ahí para que no tenga calor y cuando llueva que nos estén mojando, ¿verdad? Gracias.